Bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre cómo pedir créditos y préstamos y no morir en el intento. Mi nombre es Luis Restrepo, yo soy docente de Vialab, tengo una empresa que se llama Soy Rico y trabajamos todo el tiempo temas financieros, nos encanta el dinero, amamos el dinero en el buen sentido de la palabra porque nos revela un montón de comportamientos y yo digo con mucha convicción de que me gusta mucho el dinero. ¿A cuántos de ustedes les cuesta de pronto un poquito decir que les gusta el dinero? ¿A cuántos de ustedes les gusta el dinero? Levanta tu mano. Bien, chévere. Chévere porque el dinero es una manifestación en la realidad, una manifestación de lo que somos por dentro. Y no tiene absolutamente nada de malo, el dinero no es ni bueno ni malo. El dinero simplemente nos permite a nosotros expresarnos de una forma más amplia, por decirlo de alguna forma. Así que en esta noche, para los que estamos aquí en vivo y para los que nos van a ver en YouTube y en todos los canales de Vialab, vamos a hablar muchísimo sobre el tema de las deudas. Entonces yo sé que a todos, pues ya ustedes me respondieron cuánto nos gusta el dinero, ¿cierto? Pero ¿a cuánto nos gustan las deudas? Levanta tu mano. Ahí sí no tanto, ¿cierto? De repente si no te gustan las deudas, dale like por allá al video de YouTube. Resulta que las deudas tienen una connotación como fea, ¿no? Pues la gente cuando escucha la palabra deuda es como... Y realmente las deudas tampoco son malas ni buenas. Es como el dinero. ¿Será que la tarjeta de crédito es buena o mala? La tarjeta no tiene la culpa, no sea conchudo. La tarjeta no tiene la culpa. Ya no hace nada que usted no lo mande a hacer. ¿Sí? Las deudas no son buenas ni son malas. Las deudas son deudas. Ya como usted las utilice, es otra cosa muy diferente. Y claro, muchas veces no nos han enseñado a utilizarlas bien. Y eso es válido y por eso usted está aquí sentado esta noche para trabajar sobre el tema del endeudamiento. Así que en este primer segmento vamos a hablar un poquito de los temas de los préstamos de los créditos porque realmente hay mucha desinformación referente a este punto de los créditos y lastimosamente la única referencia que tenemos de los créditos es con los bancos. Y ahora, los bancos no tienen nada de malo tampoco, sin embargo los bancos tienen un interés muy particular y es que usted se endeude porque esa es la rentabilidad de ellos. Ya que usted utiliza esa deuda bien o mal, eso ya no es rollo de los bancos y a los bancos realmente no se esfuerzan mucho porque usted se eduque desde el punto de vista de cómo utiliza los créditos. Ellos sí se esfuerzan mucho porque ustedes son deuda, ¿cierto? Pero no se esfuerzan tanto para saber en qué va de pronto la inversión o en qué va la utilización de esa deuda o de ese crédito. Y por eso muchas veces vemos casos bien feos de endeudamiento excesivo, de endeudamiento mal utilizado, mal direccionado y que por eso mucha gente llega a términos como la quiebra. Entonces vamos a empezar a hablar sobre el tema de los créditos y lo primero que quiero que tengamos claro es que primero hay unos requisitos, ¿cierto? Hay unos requisitos normales para pedir unos créditos y que muchas personas cuando van a acceder a un crédito pues no pueden, se lo niegan. ¿Alguna vez le han negado un crédito? Yo estoy seguro de que sí porque la mayoría de las personas no tienen ni idea de por qué le niegan un crédito. Usted le dicen rechazado o denegado por políticas del banco, ¿cierto? Eso es lo que le dicen, pero nunca le dicen cuáles son las políticas. Entonces yo le voy a decir cuáles son las políticas para que usted la próxima vez que vaya a un banco pues sepa qué puede pedir, hasta dónde puede pedir y cómo lo puede pedir, ¿sí? Por eso vamos a hablar de cuatro requisitos fundamentales para que usted pueda pedir un crédito. Definamos en todo caso crédito. Yo quiero que definamos crédito porque yo sé que de pronto alguna persona que nos esté viendo en este momento no tendrá suficientemente claro que es crédito. Crédito es una forma de adelantar un dinero del futuro, por decirlo de alguna forma. Es decir, cuando yo saco un crédito, a mí me prestan un dinero que yo todavía no me he ganado, lo tengo que pagar, ¿sí? Pero adicional tengo que pagar un interés sobre ese préstamo. Entonces un crédito lo puede prestar una entidad financiera, una entidad cooperativa, se lo puede prestar una persona natural, se lo puede prestar otra empresa, se lo puede prestar cualquier persona, lo que sucede es que ese dinero cobra un interés y ese interés, pues digamos que hace la rentabilidad para quien es el prestamista. Entonces si yo le presto a usted un dinero, pueden ser mil, cinco mil, diez mil, cien mil, doscientos mil dólares, pues usted lo que va a tener es que después, aparte de pagarme los cien mil, me va a pagar un interés porcentual. ¿De cuánto? Del cero, punto cinco, del uno, del dos, del tres, del cinco, ya depende de las condiciones crediticias y depende también de las condiciones legales del país. Un crédito hasta cierto punto es legal y hasta cierto punto es ilegal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia y en varios países se llama algo que se llama la tasa de usura. La tasa de usura es la tasa máxima a la cual usted puede cobrar un crédito o si no se llama usura, es como, usura es como ser muy conchudo, ¿no? O sea, como que es demasiado costoso prestar ese dinero. Entonces, la tasa de usura en Colombia es como del dos punto algo por ciento, dos punto dos, dos punto tres más o menos, eso va cambiando. En los países es diferente, hay países que la tasa de usura es más alta, hay otros que es más bajita, ¿sí? En todo caso, eso no es tan relevante. Lo interesante es que entendamos qué podemos hacer nosotros para que nos presten dinero y después vamos a ver en qué se debe utilizar ese dinero. Porque uno no se endeuda porque sí. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con esos cuatro requisitos fundamentales para pedir un préstamo. Y quiero arrancar con una estadística normal, y esto es válido para toda Latinoamérica. Más de la mitad de los créditos, más del cincuenta por ciento de los créditos de libre destinación son rechazados. Y la principal razón es desconocimiento. Es decir, que hay diez personas que van a solicitar un crédito, cinco les dicen que no y no tienen ni idea por qué. Nunca supieron por qué. Incluso pudiendo tener las condiciones para hacerlo, les rechazan el crédito porque no hicieron bien las cosas. Entonces, yo les voy a mostrar qué cosas hay que hacer. Son súper sencillas, supremamente simples. El primer punto que yo necesito para poder solicitar un crédito es poder demostrar ingresos. Y esto vale tanto para los bancos cuando prestan como para si usted va a prestar alguna vez que el amigo le pidió el préstamo y que venga, que darse me ayuda o cualquier vaina. Si el amigo o el familiar o la prima o el primo le pidió una platica prestada, usted también debe preocuparse por esto. ¿Cierto? ¿Cuáles son los ingresos con los que esa persona va a respaldar el pago de esa obligación? ¿Sí? Para el banco, la forma de demostrar ingresos, digamos, me gustaría que me ayuden ahí con los micrófonos como participando, ¿cierto? Prendan de pronto el que vaya a participar. ¿Qué hace un banco para que usted le demuestre un ingreso? ¿Qué le pide? ¿Quién me dice? Ayúdame con el micrófono para que las personas en los videos te escuchen. ¿Qué piden? Bien, carta laboral. Si uno es independiente, piden los extractos de los últimos meses. Muy bien, entonces depende de tu actividad, ¿cierto? No es lo mismo ser empleado que ser independiente, que ser empresario, bla, bla, bla. Lo primero es, para los empleados, los empleados son los favoritos del banco. En términos generales. ¿Por qué? Porque tienen un ingreso más estable, más recurrente, más demostrable. Lo primero que te piden es carta laboral. Pero que tú tengas trabajo no quiere decir que seas capaz de demostrar ingreso. Muchas personas tienen trabajo y les pagan la nómina o el salario, se los pagan derecho, en efectivo, para evadir, para cualquier cantidad de prácticas. O simplemente por preferencia del empresario, o por convenio común, o porque a la persona le da perecer ir a sacar el dinero al banco o a un cajero automático. Y si usted no tiene movimiento en su cuenta bancaria, entonces para el banco es como si no existiera. Por eso hay tantas personas que de pronto se vienen de, no sé, zonas aledañas de la ciudad, de la parte urbana, y vienen a hacer negocios acá, principalmente personas del campo, y hacen buenos negocios y tienen buen dinero, pero mueven solo efectivo. Entonces cuando van a un banco, es que yo tengo mucho dinero, pero no lo mueve por las cuentas, y por eso el banco no le gusta, porque no tengo forma de comprobarlo. Usted me puede decir un montón de cosas de su dinero, es más, una carta laboral se puede, entre comillas, inventar, ¿cierto? Pero la realidad es cuánto dinero mueve usted en la cuenta. Eso es una demostración de ingreso. Entonces aquí una cosa que es bien importante es dinero, ¿cierto? En cuentas. En cuenta de ahorro o cuenta corriente, ¿sí? Que son como los dos tipos de cuentas normales que hay. Si no está por las cuentas, es como si no estuviera. No importa si es empleado, no importa si es independiente, no importa si tiene la superempresa, si usted no mueve las cuentas, es como si no existiera ese dinero para el banco. ¿Y por qué nos interesa tener una buena relación bancaria? Porque el banco, dentro de todas las opciones, es la más barata de todas. El banco es la opción más barata de todas de financiarse. Le sale mucho más caro en la calle o con entidades más pequeñas, ¿sí? Entonces, dinero en cuentas. ¿Qué se fija un banco? ¿Cuánto dinero mueve usted en promedio en la cuenta de ahorros? Entonces, normalmente hay cuentas de nómina para los empleados o también hay cuentas normales en las que usted mueve su dinero de sus ventas y eso lo va a servir a usted para demostrar ingresos ante un banco. Para un independiente, lo mismo. Cuenta y lo que le hacen normalmente no es una carta laboral, sino declaración de renta o declaración de impuestos. En su declaración de impuestos, entonces hay gente que, por ejemplo, también, esto es un balance, hay gente que, por ejemplo, mueve mucho dinero en la cuenta, pero hace un montón de jugadas para no pagar impuestos y declara muy poquito. Entonces, declara muy poquito significa de pronto no pago tanto impuesto y escondo algunos de los dineros que genero, que eso es una práctica muy común en Latinoamérica porque no se conoce bien el sistema contable y tributario. Pero, por el otro lado, como, digamos, muestro muy poquito a nivel tributario, entonces el banco me clava por ahí. El banco me dice, no, pero es que usted vea su declaración de renta. En su declaración de renta solo sale si usted se gana 500 mil pesos al mes o 300 dólares al mes. Entonces, yo no le puedo prestar más de eso porque eso es su declaración de renta. Ah, es que yo me gano y muevo en la cuenta. Sí, pero es que vea. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado de cuál es el objetivo que estamos buscando. Esa práctica de evadir impuestos es muy normal. Creo que es eludir. Bueno, no. Hay una que es mala y hay otra que es legal. Entre eludir y evadir. La que casi todo el mundo hace es que simplemente esconde plata para no pagar impuestos y es una práctica bastante común, pero que si usted la supiera manejar bien, realmente no tendría que hacerlo y podría tener también un buen historia crediticio con los bancos. Palabras más, palabras menos. Dinero en cuentas. Y un certificado o una corroboración. Entonces, el dinero en cuentas es para demostrar que tiene el dinero. Y lo otro es para demostrar de dónde proviene, ¿cierto? Entonces, si usted es independiente, seguramente le van a pedir una declaración de impuestos. Y si usted es empleado, le van a pedir las colillas de pago de los últimos dos meses o tres. De pronto le piden, qué sé yo, el contrato laboral, a ver si es el término indefinido o no. Bueno, pero en general es demostrar ingresos que sean demostrados. No que usted diga, ah, es que yo me gano 5 mil dólares al mes. A verlos. ¿En dónde? Ah, no los tiene en la cuenta, no. Ah, y en su carta laboral. No, tampoco. Es que laboralmente se lo me pagan mil. Y el resto, ¿sí? Es como tener una coherencia. Los bancos son muy coherentes con eso. Estamos claros hasta ahí, ¿sí o no? Está facilito. Primero es demostrar ingresos. Segundo, no tienen historial crediticio. Se llama historial crediticio. ¿Por qué? Porque es con créditos. Entonces, usted no puede pretender, así tenga muchos ingresos o no los tenga, usted no puede pretender que, si nunca ha sacado un crédito, le van a soltar un supercrédito de entrada. ¿Cierto? Porque usted no tiene historial crediticio. No se llama historial de plata, se llama historial crediticio. Es decir, qué tan bien se comporta usted con los créditos, qué tipo de experiencia tiene en cuanto a montos, qué tanto crédito necesita y qué tan rápido lo paga, ¿sí? Eso es la historia crediticio. Historia crediticio es como genérico el nombre. En Estados Unidos puede ser en otras partes. Se llama scoring, ¿cierto? The credit score. Y lo que usted necesita saber de eso es muy sencillo. Entre mejor usted se comporte con los créditos, más fácil le sueltan dinero, ¿sí? Una historia crediticio, en el caso Colombia, pero en varios casos, normalmente se mueve un puntaje entre cero y mil. Ese es el puntaje, entre cero y mil. Entre más cerca esté de mil, es mucho mejor el puntaje. ¿Y qué califica el puntaje? Básicamente califica, ahorita vamos a ver algunas cositas como para que usted mejore su puntaje crediticio, pero básicamente califica sus hábitos de pago, de crédito. Es decir, qué tan puntual paga. Si paga lo mínimo o paga un poquito más, ¿sí? Si tiene muchas obligaciones o solo tiene dos o tres. ¿Listo? Ese tipo de cosas las califica el score en crediticio. Aquí en Colombia usted puede consultar en data crédito. ¿Qué es que me metieron a data crédito? Si usted tiene un crédito, está en data crédito. Así se comporte bien o mal. No es que lo metan a data crédito cuando esté mal financieramente o cuando se equivoque con los créditos. Si usted está con crédito, está en data crédito. ¿Sí? Ya si usted se porta mal, tiene un reporte negativo. Y eso es válido para cualquier país. Hay una central de créditos que lo que hace es medir su scoring. Aquí, por ejemplo, en Latinoamérica todavía es medianamente suave o tranquilo, porque el scoring en otros lados afecta un montón. Es decir, si usted tiene un mal scoring con los bancos, por ejemplo, aquí, han tenido la experiencia de arrendar casa. ¿Cierto? ¿Quién tiene casa en arriendo? ¿Quién vive en arriendo? ¿Sí? En arriendo, cuando usted va a arrendar una nueva casa a través de una agencia, usted le pide una serie de documentos. Y en esos documentos hay un estudio crediticio. Si usted en ese estudio crediticio no sale favorecido, no es una buena persona desde el punto de vista crediticio, pues o le rechazan la solicitud de arriendo, o le piden un codeudor, o le piden una garantía real. ¿Sí? Y eso dificulta el que usted de pronto pueda acceder a cosas normales, como por ejemplo la vivienda. Por ejemplo, si usted va a querer un vehículo, pues necesita crédito. Si usted quiere después un seguro de vida, también la van a... Cada vez se vuelve un poquito más importante el scoring crediticio. Ahora, el scoring crediticio está como el general del país y hay scoring que tienen como cada banco con usted. Es decir, si usted se comportó bien con un banco, ese banco le suelta más, independiente de pronto. No independiente full, pero más o menos independiente de su scoring normal. Pero el scoring normal es como cómo se comporta usted en el sector financiero. Entonces, el scoring crediticio es... Ahí dice, historial. Tiene que haber una historia. Usted puede demostrar muchísimos ingresos, todos los ingresos que usted quiera, pero si usted nunca ha sacado un crédito, no le van a soltar el supercrédito con la supertasa, no. Con el superdinero, no. No se lo van a soltar porque usted no tiene historia crediticio. Entonces, ¿cómo hago yo para construir historia crediticio? Muy fácil. Primero, me saco una tarjeta de crédito. Ahora, ahorita vamos a hablar de unos temas emocionales que tienen que ver con esta parte de crédito que los vamos a ver en otros videos. Pero, digamos que en términos generales, sin meter el lado emocional, tener una tarjeta de crédito me permite a mí generar scoring crediticio, historial crediticio. ¿Cómo la tengo? Entonces, si yo tengo una tarjeta de crédito, lo que puedo hacer fácilmente es vincular los pagos de cosas mensuales que yo tenga, como los servicios públicos, como los impuestos, como de pronto, no sé, la gasolina del carro. Las cosas que yo compro normalmente las puedo utilizar con tarjeta de crédito, lo pongo en una cuota y voy y pago ese dinero en una cuota, que es el dinero que igual me voy a gastar. ¿Sí? Pero si lo utilizo a través de crédito, estoy generando historial crediticio. El problema va cuando yo no sé utilizar la tarjeta de crédito porque hay gente que va, paga los servicios, paga el carro, paga esto, paga lo otro y cree que es que la plata le quedó libre y va y se gasta la plata y después llega la tarjeta y... ¿Cierto? Pero, en teoría es fácil. Pues, en teoría es coger, pagar las cosas a un mes y listo. Y si lo quiere poner muy fácil, ponga solamente lo que sea como una recurrencia mensual que usted pueda pagar por internet como el celular, el gimnasio, los servicios públicos, cosas como que usted pueda vincular siempre y eso tiene convenios casi siempre con todas las tarjetas de crédito. Entonces, eso le genera usted historial porque se está endeudando, entre comillas, pero adicional está pagando súper a tiempo porque lo está pagando mes a mes. ¿Sí? Y aparte puede mejorar las tarjetas de crédito que en este video no vamos a tocar mucho tarjetas de crédito pero ahí tenemos un video en YouTube para que se lo vea que se llama Cómo utilizar las tarjetas de crédito también con Vialab para que de pronto vea algunas de las cosas interesantes que uno pueda hacer con las tarjetas de crédito. ¿Sí? De hecho, la tarjeta de crédito si usted la sabe utilizar bien le puede ahorrar dinero a pesar de que lo que mucha gente cree es que no. ¿Sí? Pero la tarjeta no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es la forma en como yo la utilizo. Entonces, en historia crediticio es tener crédito. ¿Sí? Tener historia de crédito. Yo hacer crédito, pedir crédito. Si en algún momento, por ejemplo, eso también lo digo en el video de las tarjetas de crédito remitiéndolo rápidamente. Si en algún momento el crédito, a mí me ofrecen un crédito no sé, 10, 20, 30, 40, 50 mil dólares por mi buen comportamiento financiero que ese es el cuento de todas las, de todos los bancos. A ver si usted esté cagado financieramente lo llaman y que es un buen comportamiento financiero. Yo, si tiene la posibilidad financiera, acéptelo, así no tengo un destino para ese crédito y al otro me lo paga completo. Así sea que pague un excedente de intereses. ¿Por qué? Porque le da experiencia en monto, en volumen. ¿Sí? Le da experiencia en un monto más grande. Entonces, el día que usted realmente necesite un monto más grande, va a aparecer en su historial crediticio y va a aparecer esta persona una vez endeudó en 50 mil dólares, en 20 mil dólares, en 15 mil, en 10 mil, en lo que sea y lo pagó de una. Eso es lo que va a aparecer. Entonces, le va a dar experiencia. ¿Sí? Ahí le regalo, pues, ese tipsito chévere. Muy bien. Vamos para el tercer punto. Hablemos de capacidad de endeudamiento. Esto es lo que un mar... O sea, lo que el banco realmente le importa es que usted tenga ingresos y que aparte de los ingresos no se le vaya todo porque entonces ¿con qué me va a pagar? O sea, ingresos, gastos, eso lo llamamos liquidez. Es decir, ¿con qué dinero usted me puede pagar a mí? En términos generales a nivel mundial, un banco esperaría, un banco esperaría en promedio, esto puede variar de país en país, pero en promedio puede estar alrededor del 50%. Uy, qué 50 tan feo. Vamos a hacerlo bien bonito. Huepuch. No, yo creo que es la hora, es la hora, muchachos, tranquilos, 50% de sus ingresos se va en gastos. ¿Sí? Eso es como un promedio. Es decir, que un banco asume que de entrada usted la mitad de la plata y el banco sabe que es más, pero en términos generales esa es la base mínima. La mitad de la plata la va en gastos. Lo normal, es que usted tiene que comer, tiene que vivir, tiene que transportarse, tiene que vestirse. ¿Sí? O sea, que si usted se gana mil dólares, cuente con que el banco ya sabe que usted de esos mil que demostró de ingreso, ya sabe que mínimo, la base mínima es que le saca la mitad. O sea, que el banco cuenta con que si usted gana mil dólares, tiene 500 dólares para responder como mínimo. ¿Sí? Que de ahí para arriba, de ahí para arriba es donde empiezan a mirar el endeudamiento. Entonces, si yo sé que de eso me sacan el 50% en promedio, incluso el mismo banco te da los tips. Yo me puedo meter en un simulador, ahorita lo vamos a hacer para que el banco te diga más o menos cuánto ingreso tendrías que demostrar en promedio. ¿Sí? Entonces, la capacidad de endeudamiento es básicamente qué tanto dinero disponible me queda de los ingresos después de los gastos para yo responder por mis cuotas. ¿Sí? O sea, que supongamos que esta persona no tiene ningún otro crédito. Si esa persona no tiene ningún otro crédito e hipotéticamente dijimos que se ganaba mil dólares, le quedan 500, ¿sí? Y esos 500 son la base para el banco calcular qué tanto le puede prestar si no tiene ningún otro crédito. ¿Me dice entender? Si no tiene ningún otro crédito. Entonces, por ejemplo, si usted le van a prestar 5 mil dólares y sobre esos 5 mil dólares a 60 meses le van a cobrar una cuota, me van a inventar en este momento cualquiera de 100 dólares una cuota, entonces el banco dice, hombre, 500, tiene que pagar una cuota de 100, le quedan 400, ok, se los puedo prestar. ¿Sí? Pero si de repente usted va en un banco, ¿cierto? Usted tiene los 500 y resulta que tenía por allá una tarjeta de crédito que le sacaba en promedio, no sé, 200 dólares mensuales, ¿sí? Y por allá tenía un crédito de vehículo que le sacaba otros 200 dólares mensuales, ¿sí? Y el crédito que usted está pidiendo con ese banco le queda en una cuota de 150, aquí ya no le da. Entonces, el banco le dice, no, está sobreendeudado, no te da. O lo pide a más plazo, pero eso no te lo va a decir el banco, porque el banco te va a pedir a qué tiempo te lo presto, ¿sí? para mirar esto. Entre menos tiempo, más alta la cuota, entre más tiempo, más paga intereses, dependiendo de cómo amortiza el crédito, ahorita hablamos de eso rápidamente. Pero básicamente lo que está buscando el banco es que usted tenga capacidad de pago y la capacidad de la pago la mide más o menos así, un 50, 60% en gastos y de ahí para abajo, si tiene mucho crédito, tiene que mirar. O sea que ya más o menos usted puede tener una idea de cuánto tiene que empezar a demostrar, pero el banco incluso le dice, tiene que demostrar unos ingresos de tanto, más o menos, para prestar un dinero de estas cuotas. Ahorita lo miramos en un simulador. Quedamos claros hasta ahí, eso es la liquidez que mira el banco, es muy sencillo. Simplemente es cuántos ingresos tiene, cuántos gastos tiene y si tiene plata para pagarme después de esos gastos. Es lo único, es las preguntas que el banco se hace, no tiene nada de raro. Y vamos a ver este último. Este último es mal historia creditis. Entonces obviamente si usted tiene crédito y lo utilizó mal, mal es que no lo está pagando, lo paga muy adentro, es tiempo, lo paga con valores que no son desde el punto de vista de que paga menos de lo que debería de pagar o se hace el pendejo o cualquiera de esas variables con los créditos, pues usted le va a generar un mal hábito de pago y un mal reporte. Pero hay unos que son muy puntuales que dicen, si no pago hoy, no pago nunca. No se puede. Pues, no es que no se pueda, sí se puede, pero tiene unas consecuencias. Las consecuencias es que usted queda por allá reportado y dice, esta persona es mala paga. Y eso lo ven aquí y cualquier banco lo ve en cualquier lado. Porque eso es un reporte centralizado que cualquier banco puede revisar. Entonces, cuando usted ve por ahí esas propagandas o publicidades que dicen, le prestamos a reportados, es eso. A personas que no tienen un buen historial. por eso el hecho de uno ser co-deudor de una deuda no es una idea muy, no es, o sea, sí se puede hacer, pero uno tiene que tener mucha responsabilidad con esa decisión. Porque si una persona pide un crédito y usted es co-deudor, co-deudor significa que usted es solidariamente responsable de esa deuda. Entonces, usted, si esa persona no paga, usted es el obligado a responder legalmente y lo pueden demandar, lo pueden embargar, le pueden embargar el sueldo porque usted es co-deudor solidario. Y si usted no paga y aquel no paga, igual queda con el reporte negativo de usted por el crédito que pidió el otro. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando uno le piden ese favorcito, es un favorcito delicado. Porque es un favorcito de dos, tres, cuatro, cinco años en los que yo no sé cómo va a estar la estabilidad financiera de esa persona. Entonces, esos favores se hacen muy contrariosos a veces con personas que sean supremamente confiables a nivel financiero, que ni siquiera a veces es la familia. Ni siquiera. O ni siquiera a veces es la pareja. A veces. Eso ya depende de otros temas emocionales, pero... ¿Por qué me están mirando así? Para allá en los suspiros como que... Yo sé que cositas de estas le van a caer, ¿cierto? Y lastimosamente mucha gente tiene mal score en crediticio por hacer un favor. Lastimosamente. Y se cierran las puertas de los bancos para sus propias necesidades por buen samaritano, por pendejo. Hay que saber decir no cuando hay que decir que no. ¿Listo? Entonces, rápidamente recordemos esas... esas... esas variables que nos pueden ayudar a mejorar el scoring crediticio. Le voy a dar tres para que usted tenga un buen crédito. Entonces, ya sabe, pues antes de ver este pedacito que es como para cerrar el video, el primero es demostrar ingresos, ¿cierto? El segundo era ¿cuál? que no tengan historial, entonces hay que tener historial. El tercero es ¿cuál? Capacidad de endeudamiento, liquidez. Y la cuarta es... Precisamente. No tener una historia de crediticio. Entonces, para que usted tenga un buen historial crediticio, siga estas tres cositas sencillas. La primera, pague antes de la fecha. Usted siempre tiene una fecha de pago límite, pague antes. Un día antes, dos días antes, tres días antes, hace la diferencia. Segundo, trate de tener menos obligaciones. Entonces, por eso la compra de cartera, si usted la sabe utilizar, es una buena idea. Una compra de cartera es comprar las deudas en una sola. Si yo tengo cuatro o cinco deudas por ahí regadas en diferentes entidades y las centralizo en una sola, eso le mejora el score en crediticio porque el score en crediticio mide cuántas deudas tiene usted. Entonces, la probabilidad de pago de cinco deudas, así sean 10 mil dólares, versus la probabilidad de pago de una deuda, así sea de los mismos 10 mil dólares, es más probable que pague una sola porque es más fácil acordarse, son menos fechas de pago, hay menos imprevistos. Entonces, hacer una compra de cartera que me centralice una deuda puede ser una opción buena siempre y cuando yo la amortice bien, ahorita hablamos un poquito de eso, pero en general en términos de obligación es mejor para prestar, ¿sí? Y la última es no pague solo el mínimo, pague un poquito más, 5, 10, 15, 20 dólares más, 5, 10, 15 mil pesos más aquí que estamos en Colombia, pague un poquito más porque eso refleja liquidez y los bancos generalmente no es que tengan por el momento no es que sepa, yo no estoy ya metido en un banco pues viendo cómo es que están cambiando los algoritmos, pero en general los bancos no todos tienen como cuánto abono de más, sino solamente tienen el parámetro, abono el pago mínimo o abono otro valor superior. Entonces, cuando usted le da un valor superior genera mejor scoring, ¿sí? Y usted, si usted empieza a hacer eso le aseguro que por ahí en 3, 4 mesesitos usted va a ver un incremento de su scoring y son unas bobadas pues realmente no tienen pues es casi que pagando lo mismo pues no tiene nada de raro, ¿sí? Entonces, con esas 3 cositas usted puede mejorar su scoring crediticio, ¿bien? Ok, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Está chévere? Vale, entonces, por allá los que nos están viendo en los videos, comenten si ya sabían algunos de estos trucos, algunos de estos tips, si de pronto conocen alguna otra cosa que les parezca importante dentro de estos temas de scoring crediticio, de pedir crédito, si hay algún otro parámetro de pronto en su país que valga la pena tener en cuenta o de pronto sería chévere porque yo no me sé todo de los países evidentemente, pero sí más o menos me sé el contexto latinoamericano para que usted pueda tener de pronto información que le permita hacer una buena vida crediticia, ¿bien? Entonces, vamos a ver un tema bien interesante que es cómo la gente se quiebra sin darse cuenta, cómo la gente se quiebra sin darse cuenta, pero para ustedes que nos están siguiendo en YouTube y en los videos en general, eso va a ser en el próximo video, así que ahí los dejo pendientes para que se vean el próximo video con nosotros, si usted quiere saber quiénes somos nosotros, como le dije, nosotros somos Soy Rico, tenemos unas redes sociales bien sencillas que son Soy Rico Comunidad en Facebook, Instagram, YouTube también o nuestra página principal Soy Rico .com Como les dije, mi nombre es Luis Restrepo y espero hayan disfrutado muchísimo esta charla, nos vemos en la próxima. Aplausos Aplausos Aplausos